Un tipo de viejo Eh, qué bueno, mi don Luisito Nos levantaremos debajo del polvo de este dolor Juntos estaremos levantando muros de ilusión Juntos nos queremos aunque tiemble el mundo y nos deter Hace un breve creado por jóvenes innovadores Que queremos tener nuestro arroyo comunitario Suelo recuperando sueños, recuperando anhelos Aunque haya temor y falte pastillas Estaremos cerca si le importan las mías Es la Pachamama, nuestro techo y cama Es la gente unida a lo que el mundo reclama Somos gente que brilla en la ausencia del sol Aquí somos familia, no solo cuando hay gol Eres de verdad, nacidos en barrios Pagando las euros de cementarios Armados de fuerza y...